Bueno, vamos a hacerlo siguiendo, ¿ya? Vamos a mirar al compañero de lado y le van a decir, pero ríganle fuerte, ¿listo? Mírenlo, mírenlo, y van a repetir lo que yo diga. Querido hermano. Querido hermano. No, eso no se escuchó, pues despiértelo. Querido hermano. Querido hermano. Tú no tienes la culpa. Tú no tienes la culpa. De la cara que tienes. Pero sí tienes la culpa. Sí tienes la culpa. De la cara que pones. De la cara que pones. Nada, a ver, eso. Ahí les salió un caso triste, a despertar, pues. Eso es lo que nos siento, no, a ver. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Eso! Muy bien. Muy bien. Ahora con esta energía estamos mucho mejor para poder comenzar el día de hoy. Y se nos vienen grandes sorpresas, grandes momentos. Hay poca gente que no va a hacer la ola. Si quieren hacer la ola, vayan llamando a sus hermanos que todavía no han llegado. A ver, ya, para que llevamos una ola y no nos ponte. Aprovechamos el teléfono, mandanos un mensajito, un WhatsApp. Ya estamos iniciando, ya estamos iniciando. Para que podamos concregar, nos reunirnos y empezar con ese gozo, con esa alegría en este segundo día. Ahí vienen los hermanitos, adelante. Los estábamos esperando. No queremos ir a ser un gozo. Bravo, bravo. Bienvenido a eso. Bienvenido a eso. Vamos a hacer todo interés, entonces. A todos los hermanos que se encuentran en el futuro de la ciudad. Y van a ingresar, porque ya no se comienza con el segundo día. ¡Mira la fe! ¡Mira la fe! ¡Arriba, arriba! Ahí nos dejaron matando. Ven, ahí tenemos el ritmo. Vamos a empezar el ritmo, ¿cierto? ¡Eso! A mover las manos. Y otra es el ritmo. Ahí nos dejaron levantando. Bienvenidos. 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 Vamos a empezar. Vamos, vamos, hermanos. Vamos, vamos. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar este segundo día. Vamos, hermanos. Vamos, hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡A ver a ver! ¡Gracias! 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 ¡Nos esperábamos! ¡No queríamos que esté aquí sin ustedes! ¡Adelante! ¡Aplausos! Ahora que hay un poco más lleno, un poco más vivo, lleno de ustedes, que sigan en el lado de la mano para llevar un comercial. Parece que el grupo está mal alcado, ¿qué pasó? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto! ¡Adelante! ¡Buenos días! ¡Esto! ¡Buenos días! ¡También están acá, porque ponen el sueño también! ¡Aquí tenemos las manitas! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Adelante, hermanos! ¡Ya estemos comenzando! ¡Mirarrados de Villa Alemana, bienvenidos! ¡Bravo! ¡Adelante, queridos! ¡Que vuelvo a ser el consejo! ¡Bienvenido! ¡Aleluya! 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 ¡Rebacemos las manos de suyo! ¡Vamos! ¡Aleluya! 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 ¡Un día lleno de la bendición del Señor! ¡Un día lleno de ánimo de la bendición de su vida! Aleluya, aleluya Y que en mi fe, aleluya En cuanto estemos, nos vamos A tu vencedor de mi Y damos un 15 aplausos Vamos a comenzar el segundo día Alabando y diciendo a nuestro Dios Que el Señor de la vida nos regala Ese quien es un hermoso Aleluya, 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 aleluya ¡Dismo vive! ¡Aleluya! ¡Leguas de tu casa! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dismo vive! ¡Aleluya! ¡Dismo vive! ¡Aleluya! ¡Dismo vive! ¡Aleluya! ¡Eso, eso! ¡Y ya tiene! ¡Bueno! ¡De nuevo! ¿Quién vive? ¡Dismo! ¿Quién vive? ¡Dismo! ¿Y por quién estamos aquí? ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Eso es! Muy bien, hermanos, entonces, con ese gozo, con esa alegría, como hemos estado de pie y ya un poquito animándonos, entonces, aquí, nuestro hermano Santiago nos tiene una sorpresa. Así es, el día de ayer andábamos regalones, ¿ya? Estábamos haciendo... Y hoy también. Y hoy también. Siempre regalones, siempre regalones, regalones del Señor. Bueno, hoy día también vamos a regalar algunas cositas a aquellos hermanos que respondan algunas preguntas. Bien. La primera pregunta... Este es para el primero que llegue. Ya. La primera pregunta es... ¿Cuál es el lema de este encuentro? ¿Y en qué parte de la Biblia está? Con platito, con el tito. El lema y la cita. ¿Quién dijo yo? La primera persona. No veo a nadie moverse. Por ahí, por Punta Arena, se lo saben. El lema y la cita. Ahí viene la hermana. Ahí viene la hermana. Hermana, entonces, cuéntenos. Allá las hermanas nos avisan si es la cita. Ya, pero esta parte, ¿dónde está la Biblia? Tiene que decir el lema y la cita bíblica. Así es. Así viene el premio. Es que este lema lo hemos tomado de la Biblia. Ya, que es algo. Hermano Dirso. Señor, abre mis labios y mi boca porque el aparato al avanza. Salmo 51, 15, 17. Muy bien, hermano Dirso. Felicidades. ¿Dónde está el premio de mi hermano Dirso? El nuevo servidor procesano de La Serena. Muy bien, un aplauso. Un aplauso para nuestro abierto. Aquí tenemos un aviso muy importante. El hermano Dirso nos recuerda que hay sacendotes atendiendo confesiones en la parte posterior de este anfiteatro. aquí al lado, a su lado derecho y a su lado izquierdo. ¿Ya? Y en el centro. De hecho, ahí está uno de los sacendotes ya atendiendo confesiones. ¿Lo confesión? Es una oportunidad muy buena para que podamos estar en gracia y vivir, celebrar como corresponde este encuentro. Muy bien. Muy bien. Un hermano, entonces, nos vino a recordar cuál era nuestro tema. ¿Ya? Pero la idea no es que quede ahí. Así que todos juntos lo vamos a decir. ¿Cuál era? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Abre, señor, mis labios! ¡Morocas! 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 ¡Eso! ¡Qué hermoso! Muy bien. Lo mismo dicho está y que la tercera nave sigue que me ha dado cuenta que sí. ¡Ay, marido! Esta va a ser la tercera nave. La hermana no se conforma. La hermana es muy exigida. Bien, chiquita, hagamos lo siguiente. Como tenemos cuantas naves, entonces nos vamos a dividir esto de aquí de cerca y de aquí para acá y de aquí para acá. Entonces, nosotros vamos a decir abre, señor, mis labios y ustedes con el santo y mi boca proclamará a toda la balsa. Vamos a ver quién está yo conmigo. Ya, listo, vamos. Este lado está aquí. Yo le digo que no voy a andar así y se dice. Señor, ¿a ver una cosa? ¿No sabían? Esta manera está bien. Uno, dos, tres. ¡Abre, señor, mis labios! ¡Y mi boca proclamará a toda la balsa! ¡Bravo! ¡Casi, casi! Muy bien. ¿Ven que quedó bien? Una más que se puede. ¡Listo! Pero esto lo vamos a hacer de pie. ¿Listo? De pie. Vamos. Arriba, con ánimo. Eso bien. Vamos de pie. Muy bien. Uno, dos, tres. ¡Abre, señor, mis labios! ¡Y mi boca proclamará a toda la balsa! Gracias, señor, un aplauso para él. Y eso se abre con sus labios, realmente, para reclamar su alabanza. Es la idea que en este día sábado, ¿verdad? Podamos gozarnos en Cristo. Muy bien, hermanos, aquí estamos reunidos, hermanos, de todo Chile, de norte a sur y de mar a cordillera. Vamos a hacer un recorrido, entonces, por este hermoso país. Gracias, señor.